¡Hasta chavar de acá! ¡Esto va a quedar con ustedes! ¡Vamos a ver con Takashi! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Déjame venir aquí a compartir un poco de nuestra música con todos ustedes ¡Aaah! Poco de la coalición ¡Gracias a todos! ¡Poco de la coalición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De aos negros de cura, ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecemos mucho la organización a todos quienes estamos aquí hasta el último Música ¡Gracias! 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 Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!